Ahora debate, ¿qué opinas de dedicación de canciones de Shakira a Piqué? Que es muy graciosa, la verdad, yo me lo he pasado muy bien Está muy graciosa También te digo que la de Bizarrap es la top, ¿sabes? Después de eso ha ido Pero está graciosa Yo opino que es una muestra de inmadurez increíble por parte de Shakira Debería aceptar que la reacción acabó y dejar de mandar frasecitas como adolescente A ver, la diferencia entre una canción de Shakira a Piqué Y tu puto tuit diciendo a tu ex Quien vive confiado, muere traicionado Es que Shakira está ganando millones Y tú estás dando asco ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no es lo mismo, no puedes compararlo O sea, está bien mamalón hacer una canción a tu ex llamándole todo Pero qué necesidad Porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Esa es la necesidad O sea, que no entiendes que gana dinero con eso O sea, que literalmente se dedica a eso Es su trabajo O sea, hizo una canción, le funcionó Ganó pasta y dijo, pues hago más Total, así amortizo los cuernos que me puso este Ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video